Nini, Evander, Marcando Fagner, Romero, ¿estás para bajarla de esa manera Jorge? No, yo creo que sí, Camacho viene el gol, lo tiene, Isonovic, Isonovic, es GOOOOOOOL! Gol, el Corinthians, Camacho, gran pared con Rodriguinho, a los 20 de la primera etapa, Corinthians 1-0, Camacho, el apellido del gol Qué golazo de Corinthians, que busca ser vertical, al no sentirse fuerte en el medio, al no asegurarse en la tenencia, descansar, por eso rápidamente ataca Y por eso llega Camacho, que en Inglaterra lo definiríamos como un mediocampista box to box, el que hace todo el recorrido Perfecto el taco de Rodriguinho, maravilloso para romper cualquier sistema defensivo Y la gran definición del mediocampista para aprovechar el lujo, control de derecha, definición con el mismo pie Ante la salida de Silva, gran gol de Corinthians con el sello de este equipo Rodriguinho, metió para Marlon, se cruza Luan, el central, después descarga a Los Santos para Evander Se proyecta el lateral Mattson, propone Vasco de Gama, girando el zurdo Guillerme, espera Evander Adelante René, en la izquierda Eder, Neve que la controla, el zurdo que habilita a Eder Por adentro Tales, al arco Eder, que golazo, GOOOOOOOL El Vasco empata Eder, en 24 tenemos un partidazo In Orlando, Vasco 1 Corinthians 1 Eder, el nombre del gol Que golazo, un gran gol de Corinthians, Vasco le responde de esta forma Dos delanteros, acostumbrados a jugar por el centro, por eso constantemente alternan Cuando la pelota nace por la derecha, le toca a Tales, cuando parte por la izquierda es Eder Que hace este golazo, una defensa que toma distancia, que le permite decidir gran gol de Eder Bueno y hablando de Ferentina, parece que otra de las figuras que va a sucumbir ante las tentaciones del fútbol chino será Kalinich Y se va al Tianjin, un equipo que quiso y por el cual Inter rechazó una oferta de Vanega Pero más que se va al Xinjiang, ¿no? Al Xinjiang, se viene Marlon Ante la marca de Nene Devolución y gol de Marlon, eso no es, lo grito o no, sí GOOOOOOOL Del Corinthians, arquitectura paulista Las paredes de Vuelta le dan el canto Altimado, Corinthians 2 Vasco 1, Marlon El nombre del gol En mesuras poéticas del fútbol, que siempre la pared sirva para derrumbar Como en este caso lo ha demostrado otra vez Calco, prácticamente el primer gol, una zona central La de Evander que hoy ha dado muchas ventajas Mucho mérito del que descarga y va a buscar, no se queda solamente en el pase bien dado Una muy buena asistencia, en este caso de frente y del paraguayo Ángel Romero Para que Marlon, otra vez con tiempo para decidir, encare a Martín Silva y defina bien de derecha Otro buen gol de Corinthians Un momento clave del partido Vasco tiene hoy serios problemas en la contención No hay apoyo para Evander, que ha sido descompensado constantemente Guillermo Guzmado La recibe Leo Príncipe Primero llega Giovanni Otra vez Giovanni Sacando a medias Alan Cardoso Se prepara Marciel Escaló y pasó, sigue Marciel Buena devolución de Guillermo Guzmado Despeja Rodrigo, pero le queda Marciel Ahí está Marciel, el centro de Marciel ¡Gol! ¡Gol! Casim Richards ¡Gol! ¡Gol! De Corinthians Gran jugada de Marquinhos Definición con la cabeza de Casim Richards El inglés Entre el echado turco pero en Brasil Juega Corinthians 3-1 Casim Richards En la anarquía Que se dio por los cambios Nunca se dio el control del partido de Corinthians Siguió siendo más claro Vasco Y fue justamente el que Perdió orden A medida que iba deshilachándose físicamente Una pelota mal despejada Que quedó viva en el área Muy buen control de Marquinhos Los cambios que hizo Corinthians Ha sido de lo mejor de este segundo tiempo Un autopase que le permitió abrirse Él mismo fabricarse el espacio Para ejecutar el centro de Zurda Y encontrar de cabeza En plena área chica A Casim Richards Que tiene Poderío físico Camíbulo Cuando empezaba a sufrir Corinthians Cuando empezaba Acercarse al empate bajo Que al tercero Esto parece estar terminado Corinthians Sacando su boleto Para la final De la Florida Cup Pude darse en la final Corinthians River Oh, un duelo paulista San Pablo-Corinthians Leo Príncipe Guillermo Guzmao Y acá nace el cuarto Casim Lo grito o no lo grito Sí De Marquinhos Gol De Corinthians Marquinhos 4-1 Gana el timado Marquinhos El nombre del gol Pierde Vasco Revolución de gentilezas De lo que fue el tercer gol De Corinthians Difícil de advertir En esta reiteración Si partía habilitado Casim Richards Que no fue egoísta Levantó la cabeza Y le cedió el tanto A Marquinhos Como había hecho El mediocampista Con él En el tanto anterior Deja dudas La posición inicial De Casim Richards Imposible de verificar En cualquiera de las reiteraciones Que nos ha otorgado La transmisión oficial Puede estar el quinto Acá de Diago O de Wilson Arriba Diago Saltó primero Rodrigo Guillermo Guzmao Se mezcla Cristian Enredada la jugada Salta Rodrigo Otra vez La saca Ederson La réplica para abajo Buscando un gol Honorífico ya Porque no va a empatarlo Se viene Mateus Se enganchó Falta contra él Mateus que se pone de pie La maniobra continúa Va Mateus Mateus Contra Marciel Mateus que da Controla Aguanta la carga Y sale Falta de Marciel El otro podría terminarlo Ya está liquidada la victoria Dos de edición Hasta acá No sabemos cuánto se agregó Aquí vemos otra vez ya El cierre La jugada El cuarto gol El Timao Cuanto de Marquinhos Nene con el centro Caíje de buen partido Y no hay más tiempo Es el final De la Florida Cup Pasa justamente El partido más importante La final Corinthians Que le ganó 4-1 Vasco El Timao El Timao